Ah, qué miedo que me da, de aquí no quiero irme, yo me tengo fe y luego crece un cuatro. Si es un no, me digo yo, si es un sí, no vuelvo allí, rompate, recé, ahora voy a hacerlo. Si pude aguantar, es un poco más y termino, si me debo ir, cómo volver a empezar, es algo de que más no me importa, soy feliz. Si es un no, me diga ya, guárdense la exclamación, pues muchos sufrirán, no serán aceptados. Si supieran lo que a mí, me costó el despedir. Piso por favor, despido, me perdón, a mí esto cumplí, el sueño anhelado. Si mejor lo debo así, sin saber qué dicen, irme y dejar la risa o el charco. Más no quiero escapar, debo saber la realidad, tengo yo que aceptar, que este es el riesgo que asumí. Y debo entender que al intentar uno triunfar, se debe arriesgar y jugarse así a fracasar. Y debo entender que al intentar uno triunfar, se debe arriesgar y jugarse así a fracasar. Y debo entender que al intentar uno triunfar, se debe arriesgar y jugarse así a fracasar.